Lo que aprobamos, como tú pudiste haber visto, es ya todo el articulado, va a ser una ley de unos 14, 15 artículos máximo y ya nos pusimos de acuerdo en la redacción de todo el proceso. Quedamos en que el próximo martes cada grupo parlamentario va a revisar de manera integral en este íntegro el contenido y el próximo martes le damos la última revisada. Yo esperaría que en la próxima plenaria, es decir, de la próxima semana, podría estar lista ya la ley. Pero ya definimos el procedimiento, que si una persona que no tiene partida de nacimiento, ya sea porque se quemaron los registros o ya sea porque nunca fue asentada o ya sea que por cualquier otra circunstancia se destruyó, puede presentarse a la alcaldía municipal de la cabecera departamental del departamento donde vive. Es decir, en cualquier municipio que viva se va a presentar a la cabecera departamental de ese departamento, de la jurisdicción de su municipio. Va a presentar dos testigos que den conocimiento que así como dice llamar, se llama. Y bajo una declaración jurada va a decir el lugar donde nació. Es decir, el asentamiento se va a hacer en la cabecera departamental, pero la persona tiene que consignar el lugar donde nació, la fecha cuando nació y quiénes, si tiene la información, son sus padres. Y el registro, una vez recibe esa declaración, manda a pedir informe al registro del estado familiar del municipio donde dice que nació y el registro nacional de las personas naturales para que hagan una verificación si esta persona no tiene el cielo. Para eso el registro, ambos registros tendrán 10 días hábiles para mandar ese informe, so pena de serse acreedores de una multa los responsables de emitir el informe. Yo auguro que un procedimiento de esta naturaleza va a tener un lapso de un mes máximo que una persona pueda tener su pertenecimiento. Atemporalmente hemos aprobado la ley que tenga vigencia un año. Es decir, si es necesario, si todavía hay demanda de este tipo de solicitudes, pues se considerará en su momento una prórroga. Pero eso es básicamente en lo que consiste la ley. Sáqueme de una duda. ¿Esto solo es para adultos mayores o para cualquier persona? Porque nos encontramos niños de 12 años que tampoco tienen identidad porque no han sido asentados y tienen problemas para... Para eso, Guadalupe, nosotros reformamos la ley del registro del estado familiar, la ley transitoria del registro del estado familiar de las personas naturales. Reformamos y dimos un plazo para que los niños que tengan hasta cuatro, hasta siete años, les alargaron el plazo y que no tuviesen asiento fueran inscritos de manera directa en el registro del estado familiar. Esta ley es especialmente nada más para adultos mayores de 60 años, que esa es la definición de adulto mayor en nuestro país. La Procuraduría nos mandó más o menos un dato. Según la Procuraduría hay un poco más de 6.000 personas, según los datos que ellos tienen registrados, que podrían estar en esa situación de falta de identidad. Pero hemos pedido inclusive información al RNPN y una actualización de la Procuraduría para tener, digamos, un diagnóstico que nos permita ir midiendo si la ley ya cumplió su cometido o por el contrario es necesario una prórroga.